Rauson, localidad de Parqueiro de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Haroldo nos va a contar su historia con estas complicaciones que le ha traído en salud las fumigaciones cerca de la ciudad. Bueno, mi nombre es Pedro Haroldo Lanfranco, hace ya cuatro años que estoy luchando contra los fumigadores, porque me fumigaron encima una noche a las once de la noche. La primera vez. Bueno, esto es largo para contar, así que lo voy a resumir en poco, después hace dos años otra vez. Y ahora estoy en manos de autores hace ya cuatro años y cada vez peor, digamos. ¿Qué problemas de salud te trajo todo esto de los agrotóxicos? Y me trajo taquicardia, presión alta, pulmones jodidos, hígado y ahora un bypass, va. Tienen que ser más del corazón. ¿Siguen fumigando en Rauson o de alguna manera hay algún control? No, el control es nada. Al contrario, me fumigan todavía más arriba todavía. ¿Y las leyes provinciales, las ordenanzas, no se cumple nada de eso? ¿No hay nadie que le dé cumplimiento? Bueno, algo hubo, sí, porque algo, digamos, porque de la plata vinieron algunas denuncias que hice, vinieron algunas multas, no sé cómo, tengo que averiguar bien, a ver, en estos días llegaron que yo estaba operado, no sé bien, pero algo hubo. ¿Qué sigue después de esto, Roldón? Digamos, ¿en qué sentido qué sigue? Y en cuanto a los problemas de salud, a los problemas que usted está teniendo, ¿qué es lo que piensa que va a suceder en adelante? Y que me va a llevar a la muerte esto. Como va esto, en poco tiempo más, yo digo que ya mi físico no da más. ¿Cuánto se ven? 58 cumplí el otro día. ¿Y siente como que está teniendo más años? Sí, un montón de más. En cuatro años se cuenta que fueron ocho días por lo menos. ¿Y el peso? Y pesa por ahí 10 kilos, ya en cuatro años, un poquito más de 10 kilos. ¿Cuál es el mensaje para la gente que a veces cree que esto no afecta a la salud? Que no se quede, que denuncien y que le hagan frente. Yo le hice frente muchas veces, me quisieron pegar, me quisieron hacer muchas cosas, pero bueno, todavía no he logrado nada. Tuvimos el testimonio del señor Feli, que también fue agredido por denunciar estas cosas que están sucediendo con los fumigadores, ¿no? No, pará, pará, pará. Ay, no te veo. Sí, no te hagas, mire. Sí, ¿cómo anda?